Bienvenidos a ProGaming, yo soy ColgoHash, esta vez vamos a revisar la actualización del día 10 y el 12 Día 10, cambios, cambios la textura de las paredes de la casa de campo para arreglar las uniones y el alicatado Ok, aquí se ve un poquito más, un poquito más bien hecho Se movieron las velas, la sal y los spawns del encendedor en el camión para ayudar a evitar que se enciendan accidentalmente los inciensos Ya, ok, a mí nunca me pasó eso, pero a Arto sí Arreglos, se corrigió un error por el cual habría un gran número de tráfico en la red durante las búsquedas que causaban desconexiones Creo que me debe haber pasado un par de veces eso, pero no es algo que me pasa muy seguido Debe ser una lata en todo caso que te pasa cada rato Se corrigió un error por el cual la evidencia de interacción de la foto de la tabla Wispies solo podía tomarse de un lado Esto creo que lo habían arreglado antes, parece que no resultó muy bien Yo de hecho todavía sigo tirando la tabla Wispies para que caiga paradita y ahí asegura siempre la foto Se corrigió un error por el cual las posiciones de las puertas se desincronizaban entre anfitriones y no anfitriones Si el fantasma intentaba agarrar una puerta que el jugador estaba agarrando Ya, ok Eso significa que la puerta la podría abrir el fantasma entonces, ¿no? Estaba desincronizado Se solucionó un problema con el monitor de actividad en que aún se podía ver el MF5 Todavía se podía ver porque igual subía de 0 a 4 y después empezaba a hacer el movimiento Arriba, abajo, arriba, abajo, pero igual subía de 0 a 4 Posible solución para los jugadores que no siempre mueren A mí nunca me ha pasado eso Siempre muero Bueno, cuando haga las cosas mal Que no es muy seguido Plisdale Se corrigió un error por el cual el oro fantasma y el hueso Podían aparecer en el exterior si se generaban en el ático Ya, en el exterior se refieren en el techo, ¿cierto? O sea, habría que sacar una foto al techo y esperar que saliera en tu diario Hmm, interesante Bueno, por lo menos eso está arreglado Esto lo habíamos visto el día lunes en el stream Pero como no lo había subido acá Voy a aprovechar ya que subieron la actualización del 12 Del día de hoy Y la subieron muy temprano Como a la 01 hora Chile Entonces, día 12 de febrero del año 2021 Cambios El fantasma ahora dejará evidencia de huellas dactilares al abrir puertas en una cacería Esto ayudará a situaciones en las que la habitación El fantasma esté en un área sin puertas Teóricamente, podrías llenar el álbum o tu diario a puras huellas dactilares Eso es lo que estoy viendo acá Si es que puede dejar en todas las puertas que abre o mueve huellas Podrías asegurar más platita siempre Arreglos Se corrigió un error por el cual los valores del monitor de actividad no se sincronizaban entre los jugadores Esto es una lata para las personas que se quedaban en el camión No podían dar quizás la información correcta Se corrigió un error por el cual varias luces no iluminaban los elementos del equipo Y los hacía quedar completamente negros Sí, esto de hecho me pasó con... Y de hecho subí un video de eso Un video donde pasó eso Donde estaba todo encendido Y el libro Se veía... Nada Tenías que apuntarlo directamente con la linterna para ver algo Pero si estaban todas las cosas al red prendía No sabía absolutamente nada Así que qué bueno que cambiaron eso Porque era un cacho Se corrigió un error por el cual la sal desaparecía si el host se desconectaba Yo nunca me desconecto Así que las personas que juegan conmigo jamás lo vieron Se corrigió un error por el cual los jugadores no siempre morían Esto ha sido recurrente en los últimos parches Creo que es el quinto o sexto parche donde están tratando de arreglar eso Y sin embargo no me ha pasado a mí Posible solución para poder tomar fotos de evidencia de pisadas para un raid Esto está bueno Hay veces que los fantasmas son bien bañosos Y si hay un raid por ahí Y no poder sacar ese extra de comportamiento Así que bien Buen cambio Posible solución para que la puerta principal a veces se abra durante una casa Ok, ojalá que no se abra nunca Pero insisto, lo dije antes, lo dije en el stream Me gustaría que cuando el fantasma atacara Cerrase ciertas puertas con llave No, onda Las principales siempre Pero algunas otras también Por ejemplo si la puerta tiene 20 O sea, si la puerta Si el lugar tiene 20 puertas Que cierre 7 Una cosa así Si tiene 10 puertas Que cierre 3 o 4 Se corrigió un error por el cual el fantasma podía ver a través de puertas y armarios Y casilleros Si el anfitrión estaba muerto Bueno, las veces que estuve muerto No vi que pasase eso Que el fantasma ocupe Wallhack Sí, eso podría ser un problema Imagínate un ¿Cómo se llama? Un revenant Con este problema Se puede ver en cualquier lado Va a llegar a ti Así En 2 segundos Ahí se ve Se corrigió un error por el cual No podía encender Velas Si tenía 2 encenderones en su inventario Ok ¿Por qué llevarías 2 encenderones? Quizás para dejar uno adentro Y llevarte uno a ti Y llevarle un encendero a alguien más No sé Yo nunca he dado con 2 encenderones Pero bueno En general Los cambios son bastante buenos De todas formas Vemos algunos arreglos Que han sido recurrentes Y por ende No los han arreglado todavía No han podido arreglarlos Como las pisadas de los reyes Las puertas principales Que se siguen abriendo Hay unos bugs Bastante grandes ahí Que son Por ejemplo Que el fantasma Te podía ver a través de puertas Armario y casillero En el día 10 La interacción de fotos Oija Solo podía tomarse De un lado Ese también Es molesto Porque te hacía Perder una foto Yo por eso seguro nomás Y la sigo tirando Hacia arriba Para que caiga Ahí Pero este es el cambio más grande Por lejos En estos dos días En estos dos parches Que Las guayas dactilares Ahora se pueden ver Durante la cacería O sea Después Queda marcada Deja evidencia Bueno Eso sería por ahora Hoy día No sé si puede hacer stream Eso sí Pero vamos a intentar Pero estoy avisando Por saca Así que eso Golujas Golugaming Nos vemos